Ahocha.info Hoy nos hemos juntado frente a la Oficina de Turismo del Gobierno de Navarra para exigir modelos de ocio y alternativos que no conlleven la explotación y el encierro de animales. Nos parece que hay formas de ocio alternativas y que no entendemos cómo el Gobierno de Navarra entre sus ofertas de ocio y turismo tienen centros como Sendaviva, por ejemplo, que es un centro de explotación y de encierro de animales. Luego también queríamos denunciar que este centro se mantiene a base de talonario del Gobierno de Navarra, que desde el principio fue un proyecto deficitario y que se mantiene exclusivamente por las subiciones del Gobierno de Navarra, que pierde dinero. Y bueno, también aprovechar la situación de estos meses, hemos pasado unos meses duros por el COVID-19 y tal. Y bueno, también apelamos a la gente a que se imagine cómo sería una vida entera de confinamiento, que es lo que al final viven estos animales en los zoos y los acuarios de Euskal Herria. Y eso, y animamos a la gente a que proteste y se sume a las convocatorias que propiaremos desde Cayola Xunchitu y a los otros movimientos sociales y políticos de Euskal Herria que también se posicionen frente a esta injusticia. ¡Cayola Xunchitu! ¡Aníbalé a Cascatu! ¡Cayola Xunchitu! ¡Aníbalé a Cascatu! ¡Aníbalé a Cascatu! ¡Aníbalé a Cascatu! ¡ sìles! Gracias por ver el video.